¡Suscríbete al canal! Ah, ok. ¿Y tienes algún compañero en especial que quieras hablar de Dios? Sí. Creo que él necesita escuchar qué Dios tiene para él. Te hago una pregunta. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Bueno, muchas cosas. Darme una familia buena, casa buena, comida. Ok, ha restaurado como la relación de tus papás, ¿no? Sí. Ves un buen matrimonio. ¿Tú te quieres casar cuando sea grande? Claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienes un ejemplo. Entonces, de eso le tienes que hablar a Tommy. De lo que tú estás viviendo, lo que estás todos los días experimentando. Lo que tú quieres llegar a hacer. Lo que podemos hacer nosotros es inspirarlos. No podemos obligar a nadie que ame a Jesús. Pero ellos pueden ver cómo nosotros nos comportamos y pueden preguntarnos. Y esa va a ser la entrada para que tú puedas hablar con él. Además, mira, tienes que ser tú mismo. ¿Verdad? Yo te conozco a ti y tú eres un chico amable, amoroso, que tienes mucho por delante. Sabes mucho de videojuegos, ¿verdad? Entonces, esa es una entrada. Buscar cosas que tengan en común, después ganarte su afecto. ¿Cómo? Tienes que amar. Jesús amaba a la gente. Y porque él amaba, podía poner después el fundamento. El amor era el fundamento y él podía venir a edificar. Entonces, tú tienes que amar y ser tú mismo. Como una casa, que una casa debe tener un fundamento fuerte. Exactamente, como una casa. Nada puede ser construido si no hay un fundamento. Y el amor es uno de los mejores fundamentos. De los más importantes, diría yo. Y tú lo tienes. Tú lo tienes. Mira, no te dé pena. Hace muchos años te cuento una historia bíblica, ¿verdad? Porque nosotros leemos la Biblia. Sí. Había un chico llamado Juan el Bautista. ¿Sabes la historia? Sí. ¿Más o menos? ¿Lo puedes repetir? Te voy a refrescar. Claro que sí. A ver, déjame sacar mi Biblia electrónica. El mensaje que traía Juan el Bautista, lo podemos ver en Mateo 3, ¿verdad? Dicen, aquellos días, Juan el Bautista predicando en el desierto, o sea, en un lugar difícil. Y muchas veces la escuela para nosotros nos va a parecer un lugar difícil. ¿Por qué? Porque va a haber muchas distracciones, ¿no? Y él hacía exactamente lo mismo. Él venía con un mensaje que decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se acerca. Un mensaje no muy fácil de dar. Pero cuando trae una base de amor, de querer salvar a la próxima generación, es muy importante poder ser libres y poder decir la verdad. Y la verdad es que Cristo ha muerto por nosotros, nos limpió de pecados y nos está esperando para tener una relación con nosotros. Muchas veces lo que Juan el Bautista estaba haciendo era preparar el camino para que conocieran a Jesús. Al tiempo más adelante en la historia, resulta que él tuvo el privilegio de bautizar a Jesús. Él abrió el camino para el Hijo de Dios. Y es lo que nosotros hacemos. Abrir el camino para que el Hijo de Dios sea vivo en la vida de nuestros compañeros. Como trabajadores poniendo cemento para hacer una caretina, ¿verdad? Claro. ¿Y qué requiere? Trabajo. Sí. No va a ser fácil. No. Trabajo significa que tenemos que pagar un precio. Pero tú vas a poder pagar un precio. ¿Por qué? Porque estás capacitado con todo lo que necesitas para ser evangelista y llevar las buenas nuevas. Porque eso es lo que depende, lo que demanda Jesús de nosotros. Que llevemos las buenas noticias a toda la gente. Y eso es lo que estamos haciendo esta mañana. Llevando las buenas noticias a toda la gente que nos está viendo en este momento. ¿Qué les quieres decir? Ve a Juan el Bautista. Sí, Juan el Bautista, claro. A ver Juan el Bautista como un ejemplo. Juan el Bautista, ¿verdad? Sí. A ver cómo él, con un buen fundamento de amor, él puso un ejemplo de cómo hacer una carretera para después hablar de Dios a todo el mundo. Así es. Y tú lo haces muy bien. Te felicito. Sí. ¿De acuerdo? Vamos. Bueno, después nos vemos. Chao. 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 Gracias.